Emprendemos nuestro viaje de cinco días a Galicia, tierra de leyendas, gastronomía, folclore y paisajes cautivadores. Aterrizamos en Vigo, la ciudad más poblada de Galicia. Antes de empezar fuimos a desayunar. Y sí, desayunamos dos veces y bien fuerte. Sobre las doce nos dirigimos al puerto para coger el barco a las Islas Cies. Estas islas se encuentran unos 40 minutos en barco desde el puerto de Vigo. Para poder acceder a estas islas es necesaria la autorización de la Junta de Galicia, ya que al ser parques naturales el aforo está limitado. Mi recomendación siempre es que lo cojáis con antelación. Desembarcamos en la playa de Rodas, considerada la playa más bonita del mundo, según el diario británico The Guardian. Nuestro plan aquí era realizar la ruta del faro de Cies, un recorrido de 7 kilómetros sin demasiado desnivel. Nosotros tardamos dos horas y media en terminar el recorrido, pero porque nos fuimos parando en distintos puntos para descansar y contemplar el maravilloso paisaje que ofrecían estas islas. Sobre las cinco cogimos el barco para volvernos a Vigo. La verdad es que agradecimos mucho que nuestro hotel estuviera a un minuto del puerto de Vigo, ya que estábamos agotados. Después de una ducha y una buena siesta, nos fuimos a cenar. Nos decidimos por el menú especial para dos, que incluía esta mariscada, el arroz caldoso con pulpo, postre y bebidas por tan solo 70 euros. Desayunamos fuerte antes de ir a buscar el coche que alquilamos a un particular mediante la aplicación Amovense. Fue una buena alternativa, ya que solo íbamos a necesitar el coche 2 días concretos. Además, no queríamos pagar un adicional por ser conductores menores de 25. A una hora y media de Vigo se encuentra Ribeira Sacra, una región situada en el cañón del río Sil. El nombre de Ribeira Sacra o Rivera Sagrada es debido a los numerosos monasterios e iglesias de la zona. Hay muchas rutas de senderismo por la zona, pero nosotros escogimos la ruta granítica de Moura, ya que es relativamente corta y teníamos otros planes por la tarde. Para aquellos que no os guste caminar mucho, pero no os queréis perder los paisajes del cañón del Sil, os recomiendo sus miradores. El cañón del Sil tiene miradores espectaculares a los que te puedes acercar en coche. Comimos en un pequeño restaurante de pueblo y pedimos dos menús que incluyan todos estos platos por tan solo 18 euros por persona. Con la barriga llana nos dirigimos a las termas de Urense, que son el cálido abrazo que envuelven a esta ciudad de ensueño. Nosotros decidimos ir a las termas Outariz, que son unas termas exteriores muy parecidas a las termas japonesas. Nos vino de maravilla porque estábamos súper fatigados de caminar. Volvimos a Vigo, picamos algo y a dormir. De buena mañana cogimos el tren hacia Santiago de Compostela. Nos pareció súper cómodo desplazarnos en tren ya que es muy económico y además los trayectos duraban menos de una hora. Reservamos un free tour sobre las 12 para conocer la ciudad antes de ponernos a explorarla por nuestra cuenta. Luego nos fuimos de tapeo por la ciudad. Probamos una tortilla de betanzo que estaba buenísima. Y en este bar probamos unas tapas tremendas. Luego fuimos a un atelier y B.M. compró estos pendientes con el símbolo del camino de Santiago. Creo que Santiago es una ciudad que se revela de manera distinta según se la mire con ojos de turista o con ojos de peregrino. Nosotros personalmente disfrutamos mucho de su comida y de sus estrechas calles. Después de caminar todo el día nos fuimos a merendar antes de partir hacia La Coruña. Llegamos en tren a La Coruña sobre las 8 de la noche. Nuestro hotel era súper céntrico. Estábamos a un minuto de la plaza de María Pita. Fijaos bien, nuestra habitación tenía acceso a una pequeña galería coruñesa. Es básicamente un balcón cerrado con vidrio y enrajado de hierro. Estas galerías se han convertido en un elemento arquitectónico clave en La Coruña. A la hora de la cena nos fuimos a por un buen chuletón gallego. Los precios eran para flipar. Obviamente no podían faltar los pimientos del padrón para acompañar nuestro chuletón. ¿Os podéis creer que este pedazo de chuletón nos costó sólo 20 euros? Por la mañana fuimos a recoger el coche que reservamos por Amovense. Conducimos aproximadamente una hora y media para llegar a la playa de las cátedras. Para aquellos que también queráis visitar la playa de las cátedras os recomiendo a todos que miréis con antelación si se requiere de autorización por parte del ayuntamiento y sobre todo las horas de María Alta y María Baja. Nosotros conseguimos nuestra autorización mediante la página web oficial y además pudimos reservar una visita guiada muy cortita y gratuita donde nos explicaron el origen de estas formaciones rocosas. La playa de las cátedras es considerada un ícono natural de las costas gallegas y es también símbolo de la belleza y la fuerza de la naturaleza en Galicia. Contemplando este paisaje pensé en realidad las personas somos como estas rocas resistiendo estoicamente a las constantes embestidas de las olas. Bueno ya está bien de filosofar ¿nos vamos a comer? Descubrimos un restaurante súper casero llamado Ton Chuletón ubicado en el pueblo de Burela y la verdad os he de confesar que este arroz con bogavante ha sido de los mejores arroces que me he comido. Desde Burela conducimos una hora de en coche aproximadamente para llegar a Loiva donde se encuentra el banco más bonito del mundo. En el trayecto nos encontramos con estas vaquitas gallegas y nos paramos a saludarlas y después de este pequeño inciso os presento las vistas del banco más bonito del mundo. Fijaos muy bien cómo cambia el cielo de un minuto a otro. Tuvimos que irnos porque empezó a diluviar. Nuestra siguiente parada fue el Cabo Ortegal que es el cabo más septentrional de España. Nuestra intención aquí era ver el atardecer pero la verdad es que la lluvia le dio un toque muy distinto y las vistas eran espectaculares. Luego volvimos a La Coruña y devolvimos el coche. Cenamos en la taberna de Conqueiro. Nos pedimos empanada gallega, una tabla de quesos, ensalada y una tortilla de betantos. Estaba todo buenísimo. Recargando energías para explorar la ciudad de La Coruña. Empezamos de buena mañana con un free tour para no ir tan perdidos por la ciudad. Una pequeña aclaración. Los free tours no son gratuitos sino que tienen un precio libre. Dicho esto fuimos a comer algo rapidito después del tour ya que teníamos entradas para visitar la Torre de Hércules a las 4 de la tarde. Dicho monumento es el único faro romano y el más antiguo que sigue en funcionamiento. Este faro ha estado guiando a los navegantes desde hace más de 2.000 años. En 2009 fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Si visitáis la Torre de Hércules os fijaréis que hay muchas esculturas en el parque. En realidad el parque escultórico de la Torre de Hércules fue un proyecto que se inició en el año 2000 con el objetivo de fusionar el arte y el patrimonio en un espacio público. Luego pasamos la tarde paseando por el centro histórico, no sin hacer algún que otro break para comer. Teníamos que hacer tiempo hasta la hora de cenar porque nuestro vuelo a Barcelona salía sobre las 10 de la noche. Nuestra última cena en Galicia fue en la taberna de Agalera. Buenísimo todo. Y hasta aquí nuestro viaje de 5 días a Galicia. Espero que os haya gustado muchísimo y no os olvidéis de suscribiros al canal para no perderos nada. Adiós Galicia.